Está avanzando. A mí me gustaría que pongan toda la serie de lo de homicidio en Guerrero. Y estamos trabajando, pero yo coincido con lo que mencionó la gobernadora acerca de que la paz es fruto de la justicia. Me gustaría decir que ha habido una disminución poca de los homicidios, pero vamos a seguir trabajando, atendiendo las causas. Nosotros entramos a finales del 18. Ya, aquí estamos nosotros. Bien se dice que no hay texto sin contexto. Y en el periodismo igual. Hay un repunte este año. Sí, sí, sí. Sí se ve con claridad. Pero no vamos a llegar a esto. ¿A qué lo atribuye, presidente? ¿A qué lo atribuye? Ah, de que no les gusta a los conservadores, a los de tu periódico. Pero nos dejaron un país con mucha violencia porque los anteriores gobernantes estaban amafiados. Con la delincuencia. Durante el gobierno de Calderón se estableció en México un narco-estado. Entonces, estamos avanzando a pesar de esa herencia de grupos que se fueron tolerando desde Calderón y el gobierno anterior. Pero vamos avanzando. Nada más que no es un asunto que se pueda resolver como quisieran los conservadores. Entonces, la paz es fruto de la justicia. Pero es un proceso. Hay que seguir limpiando. Entonces, usted, a la luz de estos acontecimientos, ¿no ve focos rojos en la entidad en materia de inseguridad? No, no. Vamos avanzando. Vamos muy bien. ¿A qué atribuye el aumento de la violencia actual en el estado de Guerrero? Porque tenemos repuntes. Porque todavía existen estos grupos que vienen de tiempo atrás. Ya se ha ido avanzando. Bueno, ya les mostré que no es lo mismo que antes. Pero, bueno, ahora, en el caso de homicidio, no, por ejemplo, en el caso de secuestro. Ustedes, si la ensarto, pierdo. Y si no la ensarto, perdí. Ya ahí no hay salvación. Porque ustedes, por dicho, tu empresa, los dueños, para ser más precisos, de tu empresa, señor Junco, pues, es un negociante. Conservadurismo, no lo olviden, es sinónimo de corrupción. Puede ser que haya repuntes en algunos casos, pero ya no hay asociación delictuosa. Ya no está mezclada, no se permite que se alimenten, que se nutran delincuencia y autoridad. Ya está pintada la raya.